hola a todos soy luis de los ninos de sánchez y esta semana traigo un tutorial muy bonito vamos a elaborar con solamente cuatro cuadros de tela este camino de mesa que ustedes pueden ver acá el cual es muy sencillo de acolchar también vamos a utilizar una técnica que se llama drunken quilting o quilting borracho que simplemente hacer líneas onduladas para acolchar así que sin más vamos a ir al paso a paso de cómo hacer este camino de mesa pero recuerden eso sí suscribirse al canal darle clic a la campanita y a todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos vídeos esa es la manera que nos puedes apoyar para seguir creciendo y seguir creando este tipo de proyectos para ti y para que puedas hacer en tu casa así que sin más vamos al paso a paso para este proyecto solamente vas a necesitar cuatro cuadros de diferentes colores de 12 pulgadas o 30.5 centímetros los vamos a poner uno encima del otro de esta manera para poderlos cortar juntos de la misma medida entonces una vez que los hemos alineado los vamos a acomodar vamos a tomar nuestra regla y vamos a hacer dos cortes el primero de ellos lo vamos a hacer aproximadamente a 4 pulgadas de distancia del borde inferior estos son más o menos 10 centímetros cortamos sobre todos los cuadros al mismo tiempo y ahora vamos a cortar al centro y como este cuadro mide 12 pulgadas la mitad son 6 pulgadas es decir 15.5 centímetros más o menos que es la mitad del bloque una vez que hemos hecho esto vamos a tomar una de las mitades y la vamos a invertir de manera que los cortes queden completamente opuestos como ven aquí ahora vamos a acomodar las telas la primera la dejamos igual esta segunda pasamos una tela detrás aquí tomamos dos telas y las pasamos detrás y en esta pasaríamos tres telas o simplemente tomamos la última y la pasamos al frente de esta manera vean que nos queda una tela diferente en cada uno de nuestros cuadrados ahora vamos a ir a la máquina de coser y lo que haremos será unir cada trozo pequeño con uno de los grandes en el mismo orden en que están cosiendo con un cuarto de pulgada cada vez y así vamos a ir haciéndolo uno tras otro hasta completar cada una de las mitades y tener todos nuestros cuadros cocidos aquí estamos en la máquina vamos a utilizar nuestra patilla de un cuarto de pulgada que es aproximadamente 6 milímetros esto también lo pueden hacer moviendo la aguja de su máquina algunas máquinas que tienen cómo mover la aguja o con la patilla correcta vamos a coser entonces todos y cada uno de estos cuadritos que son las cuatro primeras mitades y tenemos que repetir también con las otras ok vamos a cortarlos vamos a ir a la planchador y vamos a planchar cada uno de ellos ok entonces vamos a mantener siempre el orden vamos a abrir los primero planchamos la costura la abrimos y estiramos la tela ok aquí pueden usar un poquito de vapor si gustan y esa es una manera de hacerlo como les decía ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos ya todos estos bloques con las debidas costuras vamos a tomar la otra parte y vamos a repetir haciendo exactamente lo mismo de la misma manera vamos a ir y coser ok aquí los tengo ya todos listos y la idea es que queden en estas posiciones opuestas ahora vamos a tomarlos uno y uno vamos a coserlos en nuestra máquina de coser de nuevo con un cuarto de costura y así vamos a completar cuatro bloques con todas las piezas que tenemos ahora lo que hacemos es plancharlos y para ello igual usamos la misma técnica en la que planchamos primero la costura cerrada y luego la abrimos vamos a hacer cada uno de estos de la misma manera una vez que terminamos de plancharlos vamos a acomodarlos en el orden que ustedes quieran aquí pueden ponerlos todos en la misma dirección pueden cambiar y alternarlos uno al derecho uno al revés de la manera que los colores aquí lo que yo busqué fue que no se tocaran luego los vamos a poner en pares y vamos a coser con un cuarto de costura cada uno de ellos aquí pueden ver como ya cosí con un cuarto de pulgada y abrimos estas costuras aquí tenemos dos mitades básicamente que vamos a planchar muy bien y vamos a planchar también esta otra mitad ok así de esta manera aquí ustedes deciden de qué manera quieren acomodarlas también hay decisiones creativas de último minuto como aquí que voy a decidir darle vuelta a esta parte como lo ven para que me quede un poco más simétrico y voy a coser al centro la última costura una vez que tengo toda la pieza vamos a abrirla y vamos a plancharlo vean qué bonito nos queda ya prácticamente terminaron la fase de patchwork del proyecto y ahora lo que nos queda es buscar nuestra tela de reverso que aquí voy a utilizar esta rosada de florcitas y también nuestra guata y vamos a hacer nuestro sándwich para acolchar voy a colocar mi tela cara hacia abajo aquí tengo el frente el frente va cara hacia abajo aquí ven el reverso voy a colocar entonces encima mi guata también un trozo alineado muy importante que ésta es un poquito más grande que el proyecto y acomodamos todo vamos a colocar nuestro proyecto encima y una vez hecho esto lo que podemos hacer es el basteo o el basting que puede ser colocando alfileres para que no se nos mueva pinchando las tres capas de tela incluyendo el top la guata y el reverso pero también si ustedes gustan pueden utilizar spray adhesivo temporal este es el 505 que utilizo este no pega no engoma la aguja se consigue en amazon en los vínculos que les dejo en la descripción del vídeo y en algunas tiendas locales ok entonces esto lo vamos a repetir también con lo que es la guata y el reverso de la misma manera este es un proyecto pequeño no requerimos mayor tensión entonces vamos a acomodarlo de manera que al tener todo esto unido se va a comportar como si fuera una sola pieza aquí pueden ver las tres capas adheridas temporalmente con este spray adhesivo que nos va a permitir acolchar y lo primero que vamos a hacer es coser a todo alrededor con nuestra patilla caminadora y luego vamos a hacer líneas onduladas de lado a lado alternando la dirección en esta manera y ese es el acolchado del borracho aquí cosemos a todo alrededor esto es simplemente para que no se nos mueva el proyecto también si tienen alfileres no es necesario pueden iniciar de una vez la siguiente fase que es hacer líneas onduladas esto está en cámara rápida pero vean que básicamente lo que voy haciendo es como si anduviera manejando borracho o ebrio cosiendo de un lado a otro una manera más fácil de que la tela no se nos arrugue es utilizar las manos como un marco así como lo ven y de esta manera mantenemos tensas las capas de tela una patilla caminadora es lo ideal pero si ustedes gustan la patilla normal sirve para hacer estas líneas que pueden ver acá antes de recortar nuestra pieza vamos a pasar la plancha para que el hilo se relaje y ahora vamos a tomar la regla y nos vamos a guiar por los bordes de nuestro proyecto para hacer cortes rectos aquí también la regla nos ayuda porque es posible que con el acolchado se haya movido algún milímetro así que con la regla nos ayudamos a que los cortes queden paralelos y que los ángulos rectos queden bien sobre todo en las esquinas entonces esto simplemente es ir cortando con mucho cuidado siguiendo el borde verdad y lo más recto posible para que nuestro proyecto quede bien bien detallado ok aquí a veces es necesario alinear un poquito así que hacemos un pequeño jalón de nuestros tres capas y continuamos recortando aquí pueden ver ya cómo queda el proyecto prácticamente terminado aquí se ve el reverso con todo su detalle y las líneas de acolchado que le dan esa textura y un poquito más de cuerpo ahora lo que nos queda es colocar el bies a todo alrededor para lo cual uní dos tiras de tela en ángulo de 45 abro la costura y lo doblo a la mitad sobre colocar bies les dejo un vídeo arriba a la derecha en ahí de información donde detallo cómo hacerlo cómo finalizar la colcha y aquí ya lo hemos pegado da aquí como pueden ver al borde y la idea es que luego lo vamos a voltear cubriendo el reverso hacia la misma línea donde acabamos de coser el ángulo hacemos volteando hacia arriba y luego hacia abajo para crear este ángulo de 45 continuamos cosiendo y como les digo en ese vídeo de la idea de información que pueden ver arriba a la derecha les explico cómo pegar bies detalladamente aquí solamente es con fines ilustrativos y algo que sí les quiero agregar es que ahora que nos toca voltear esto hacia atrás hay un truco que yo siempre utilizo y es con goma blanca o cola escolar donde se lo aplico al bies y al borde de mi proyecto y una vez que lo he aplicado tomando la plancha lo que voy a hacer es darle forma aquí pueden ver que el del lado derecho ya lo pegué y ahora con un alfiler esa esquina la doblo para formar el ángulo de 45 y con la plancha la goma se va secando esto me va a evitar colocar alfileres me evita pegarlo a mano y me va a facilitar coserlo en la máquina como pueden ver acá desde el frente del proyecto entonces aquí básicamente lo que hacemos es una costura rodeando ese bies y nos va a quedar agarrando la parte de atrás así se ve por el frente y aquí pueden ver ya el proyecto una vez terminado en todo su esplendor y bueno espero que este proyecto te haya gustado que lo puedas elaborar en tu casa recuerda eso sí suscribirte al canal darle clic abajo a la campanita y seleccionar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún proyecto y además te dejo estos playlists para que veas más de nuestros tutoriales hasta la próxima ¡Gracias!